Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, caballero. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ya aparece la tapa en la revista Barcelona. Más o menos, claro. Viene la de terror de Goyán, digamos. Viene la de terror de Goyán. Bueno, ¿cómo estamos, doctor? Bueno, seguimos con un crecimiento importante. Esta enfermedad tiende a emparejar en el primer, segundo y tercer cordón el altísimo grado de contagio de la capital federal y se va a homogenizar. Así es esta enfermedad. Ustedes piensen que tenemos más de 2.000, 2.050 en la capital, cada 100.000 habitantes y la enfermedad tiende a emparejar. Se viene el primer cordón con 1.050, el segundo con 800 y algo y el tercero con 500 y algo, y subiendo. Entonces, es una dimensión poblacional muy grande de gente que se va a ir contagiando, emparejando, homogenizando esta pandemia como se hace en los grandes conglomerados. Lo que tratamos es de frenar lo más que se puede con los distintos dispositivos de intervención territorial, telefónica, aislamiento, etcétera, el ritmo de instalación y, por supuesto, con una serie de actividades que siguen cerradas, ¿no es cierto? Que no hay escuelas, boliches, clubes de fútbol funcionando, el transporte público bastante disminuido. Con todo eso, con una población, diríamos, de un 40% que no circula, estamos logrando atenuar, pero aún así sigue creciendo. Atenuar el crecimiento que no es violento. Y a eso lo vemos en las camas, ¿no? Es decir, vemos un crecimiento... A mí me llama... Le hago una pregunta, Goyan. Yo ya empiezo hasta... Discúlpeme, no es que es de usted, porque obviamente... Pero me empiezan a llamar la atención los números. Le cuento por qué. Yo más o menos, digamos, obviamente de salud no entiendo, pero de estadísticas algo sí, me encantan los números. Entonces yo les vine, por ejemplo, anticipé 15, 20 días antes, se vienen los 100 muertos por día. Hace un rato dije, se vienen los 200 muertos por día, porque uno hace una estadística lógica. O sea, tantos enfermanos y un porcentual determinado termina muriéndose, lamentablemente. De acá tanto tiempo tenemos. Hay algo que me llama la atención y que quizá usted me puede explicar. ¿Cómo puede ser que no subamos del 65% de camas UTI utilizadas en el AMBA cuando, digamos, viene siendo el 65% de camas UTI utilizadas en el AMBA hace 20 días y cada vez son más casos? No, porque eso es un promedio AMBA, pero nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos el 40% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires no tiene cobertura de obra social o prepaga, tiene solamente hospital público. Exacto. Esta diferencia de la capital, que es el 17% en esa circunstancia. Entonces, la masa de gente que necesita hospitales públicos es muy grande. Las camas que se están ocupando a mayor velocidad en la provincia de Buenos Aires... Son las de los públicos. Son las de los públicos, porque ya estamos por el 67%. En la de los privados viene un poco más tranquila. En la provincia de Buenos Aires... Sí, el capital es al revés. Eso lo tengo claro. Perfecto. Ahora, la otra pregunta es la siguiente. ¿Tenemos ya un protocolo? Ahí está. Porque digo, la verdad que si usted me dice que no, yo me voy a desilusionar. Pero digo, ¿hay un protocolo de ética ante la posibilidad de colapso o no? O sea, o un médico va a tener que decidir en su hospital qué hace o a quién entuba y a quién no entuba? Porque esto lo venimos discutiendo desde el día uno. Ustedes hicieron todo lo posible porque esto no llegue a pasar nunca. Pero, ¿en manos de quién queda la selección de a quién se entuba y a quién no se entuba si hay una situación concreta de decisión en el momento de tengo dos enfermos y un respirador? Sí, eso lo hace el Comité de Bioética Central de la provincia de Buenos Aires y los comités de ética de cada hospital. Sí, pero no hay tiempo, digamos, de llegar al comité. ¿Están bajadas ya las líneas de qué tiene que hacer? Sí, claro. Aparte, esto ya forma parte de una posición bioética histórica. ¿Pero me puede contar más o menos? O sea, ¿entre qué se selecciona? No, la posición bioética histórica es la que se aplica en cualquier situación, por ejemplo, de catástrofe, donde uno tiene que decidir entre un paciente muy grave que considera en el momento que no tiene chances o que tiene poquísimas, ínfimas chances de sobrevivir y otro que sí las tiene. Eso en los códigos de bioética a escala mundial ya está arreglado. Lo que sucede es que nosotros estamos trabajando también mucho, estos días, el jueves nos volvemos a reunir, afinando otras posibilidades. Estamos ampliando mucho las terapias pediátricas que atienden personas hasta 14, 16, 17 años. Para que puedan atender adultos, está claro. Adultos, bajo la supervisión, por supuesto, de un pediatra de adultos, pero un pediatra sabe manejar esto. Sí, obvio. Un intensivista pediátrico. Después estamos, el jueves, reuniéndonos nuevamente con el sector privado de la provincia con el cual nosotros gestionamos el sistema de camas en conjunto, para compensar un poco mejor esto de que se vienen ocupando más rápido las públicas y lograr acuerdos, como ya se han hecho en varios municipios, en el marco de un acuerdo general, para que... Puedan pasar a privadas, si alguien... Exactamente, y se pagan. Ustedes le pagan, obvio. Sí, sí, con el programa Fumar, que habilitó líneas específicas para estos módulos COVID. Igual hay gente de provincia en ciudad y hay gente de ciudad en provincia, ¿no? Eso va a pasar todo el tiempo. Nosotros tenemos mucha gente de PAMI, de ciudad, que está viniendo a hospitales de la provincia, incluso hospitales, no solamente el sector público, el sector privado, perdón. Estamos viniendo porque, por ejemplo, en el tema de Quedarría, de 15 pacientes internados, 11 son de PAMI, de ciudad, que no tuvieron posibilidad de internarse. Sí, igual le digo una cosa, Goyán, a mí cuando empiezan... Le quiero contar algo. Cuando empiezan con las estadísticas, ciudad-provincia, provincia-ciudad, a mí me la bajan, porque la verdad no me importa nada. O sea, no me importa quién va a tener más muertos, menos muertos. A mí lo que me importa es que sí... Es ridículo. Es ridículo. Sí, bueno, pero... Goyán, pero los que más... El propio gobernador se pone a hablar y lo primero que hace es las estadísticas de ciudad. Digo, no está bueno, pero... Y usted recién también. No, 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 pero lo que nosotros hacemos es precisamente como consideramos que es un solo conglomerado. No podemos decir qué pasa todo en el AMBA. Miren, gran parte de todas las personas que se terminan internando en la capital federal son del conurbano, que tienen prepagas. Entonces, en los sanatorios del conurbano, que son pocos relativamente, esas prepagas ya no entran más. Sí, obviamente, y van para capital. Yo ya tengo la cama en el Argerich. Yo si me enfermo, ya quiero que me pida el Argerich. Así que usted un problema menos tiene porque soy de Pilar. Escuche una cosa. ¿Sigue pensando que el sistema colapsa en agosto? Sí, lo que sigo diciendo es que si seguimos a este ritmo de crecimiento como venimos observando y lo vamos siguiendo día a día, no es que colapse. Yo no uso el término colapsar. Entra en un estado de estrés, entra en un estado de saturación que nosotros los que trabajamos hace años en salud sabemos que ese estado de estrés después se amplía porque los hospitales no están al 100%. Se ponen al 110% porque agregás camas, porque ponés el showroom, porque ponés un montón de posibilidades, porque se bajan pacientes que no necesitan estrictamente estar en la terapia a la intermedia, donde tienen los síntomas. Hay maneras para jugar con la gestión de camas. No es que uno se goa a eso, pero el sistema trabaja mal. ¿Por qué? Porque trabaja sobre estresado. Sí, totalmente. Y eso favorece los errores en el uso de la ropa de los equipos de protección. Entonces se pueden enfermar el personal. Todo bajo estrés no trabaja en condiciones ideales. Por eso es una situación que tratamos de evitar. Ayer salió con los tapones de punta Longobardi, pero también, por ejemplo, la provincia de Corrientes con esta prohibición de las reuniones sociales. Es el problema más grande que tiene la provincia, ¿no? Yo tuve un casamiento al lado de mi casa, con eso le digo todo. Sí, las reuniones sociales son uno de los temas más serios que hay porque uno no lo... No hay una manera... De controlar. Uno no lo puede ver. Se junta gente en forma media clandestina, sin avisar, se reúnen los familiares en gran escala. Bueno, esto lo vemos. Lo vemos todos los días que hay contagios en el interior de la provincia porque se fueron a testar gente del interior con alguien que vino de Lamba, el baby shower, el asadito. Todos los días vemos que hay un problema con esto. Yo no le puedo decir exactamente la magnitud porque como es medio clandestino, desconocido, no se conoce, pero es mucho. Obviamente. Goyan, le mando un beso grande, muchísimas gracias. Saquémonos la palabrita colapso y saquémonos otra que usó recién, sos de onda, le digo, porque, digamos, algo de esto de la comunicación, entiendo, dijo, jugamos con el sistema, no juegue más porque la palabra jugar con el sistema, yo entiendo el concepto, pero no, no, me estoy cerrando con un chiste. Sí, no, no, correcto. Todo es complejo. Si nos vamos calculando. Bueno, el terrorista de todo. Claro, tenemos la palabra clandestino para el Baby Shower y terrorista para Goyan. Imagínense la decadencia argentina. Yo sigo tu consejo cuando el último que me entrevistó me dijo, y meta miedo porque no le vamos a poner un policía cada vez. Yo le dije eso. Es tu culpa. Es todo tu culpa. Es tu culpa. No se te caiga. Vos me estás jodiendo, Goyan, yo te dije eso tenés razón. Meta miedo de nuevo, ministro, meta miedo. Y si no, pará, y si no hacete un video como el que se hizo Bernie, ¿te lo mandó? No, no. Ah, mirá el video, ahora te lo mando. Mirá el video de Bernie. Igual no es una cuestión de miedo, es una cuestión de decir las cosas como son y yo prefiero, la verdad, en salud hay algo que se llama principio precautorio, que es calcular los escenarios, los peores escenarios. Y sí, yo le estoy pidiendo que me dé el código de bioética para que sepamos exacto a quién le corresponde el... Ese es el tema, si yo me equivoco diciendo no, la cosa va a estar livianita, después se pagan vidas y eso es lo que no tenemos que, lo que no nos tiene que pasar. Goyán, le mando un beso grande y después le paso la factura porque ya que tomó mis consejos, yo necesito... hasta luego, gracias.